Joystickeros está de vuelta con un descargable que detonará el poder de sus pulgares. El PlayStation Network está estrenando un explosivo título que seguro volará en pedazos la aburrición de algunos de los afortunados dueños de un PlayStation 3. Este muchachón con una personalidad un poco... volátil, es Explodemon. El poder de nuestro héroe es usar su habilidad de explotar para eliminar enemigos, destruir obstáculos e incluso saltar más alto. El estilo visual del juego es bastante bueno, con animaciones estilo manga para contarte la historia. ¡Y su precio es lo mejor! ¡Ay, tan solo 10 dolarucos! Lamentablemente la mecánica del juego, la poca variedad de enemigos, niveles y jefes finales, hacen de este título una propuesta que puede llegar a ser muy repetitiva. ¡Ah, caray! ¡Muy, muy, muy mal! ¡Mejor continuemos con Joystickeros! Y si los productores de cine no le pierden, porque ya encontraron la fórmula de oro, los superhéroes. Eso es muy bueno para los Joystickeros, porque el día de hoy tenemos una Geek Flick que los va a dejar viendo verde. Vamos a ver a este muchacho que tiene un anillo muy poderoso. Esto es Green Lantern. En un universo tan grande como misterioso, una pequeña pero poderosa fuerza ha existido por siglos. Son los protectores de la paz y la justicia que se hacen llamar las Linternas Verdes. Cada linterna verde tiene un anillo que le proporciona superpoderes. Bueno, pues todo estaba bien hasta que un nuevo enemigo llamado Parallax amenaza con destruir el balance del poder en el universo. Es así como su destino y el de la Tierra estará en manos del más nuevo de los Linternas Verdes. Hal Durl, el reino te elegió. ¡Toma! Es así como Hal tendrá que aprender a dominar los poderes del anillo y superar sus miedos para convertirse en la linterna verde más poderosa que jamás haya dejado una estela verde por los cielos y el espacio. Otra superproducción hollywoodense con más de 150 millones de dólares invertidos. ¡Ah, caray! Pero tendremos que esperar hasta junio a ver si esta linterna puede brillar en taquilla o se apagará como velita de cumpleaños. ¡Acarilla! A este muchachito Ryan Reynolds ya le gustó eso de ser superhéroe. Primero del lado de Marvel con Deadpool, ahora linterna verde DC. ¡No, qué pachó! ¡Ya no hay honor! Llegó la hora de limpiarse la sangre de la cara y bajar por un momento la pistola. A veces se nos olvida que los videojuegos no solamente son violencia. Hay algunos títulos bastante gozadores que nos harán pasar muy buenos ratos sin tantos... Este es el caso de Stacking, un videojuego en el cual no eres solo un personaje. ¡Eres todos! ¡Ah, quién dijo personalidad múltiple! Con una estética de película muda, una historia digna de Charles Dickens y un mundo habitado por muñecas matrushkas, Stacking se postula como uno de los juegos descargables del año. ¿Pero por qué muñecas matrushkas? Se preguntarán los joystiqueros más escépticos. Pues por su habilidad de contener muñecas dentro de ellas mismas. Este es el chiste del juego, ir tomando diferentes personajes, cada uno con habilidades únicas, para resolver acertijos a lo largo de cuatro niveles diferentes. Las gráficas son bastante buenas y el juego está lleno de chistes ingeniosos que te mantendrán con un buen sabor de boca durante toda la aventura. Stacking es un obligado descargable. Dale una oportunidad y verás que cambiar de pistolas por muñecas es mucho más divertido de lo que imaginas. En el mundo de los videojuegos a veces vemos algunas fusiones muy poderosas y gozadoras para los joystiqueros. Y el día de hoy les presentamos una que viene a cumplir un sueño de lo más nerdo. Pencil y LG unieron fuerzas con Microsoft para desarrollar el ultra hiper mega gozador Windows Phone 7. Este nuevo gadget te permite hacer lo que se te dé la gana. Puedes administrar tus contactos, tomar fotos, acceder a tus redes sociales, escuchar música, reproducir video, usar Office y Outlook. Además al adquirir un Windows Phone 7 en un plan tarifario Telcel, te llevas un juego de Xbox completamente gratis. Y los juegos disponibles son Fable 3, Kinect Joyride, Kinectimals y Halo Reach. Y no, no es un sueño. ¿Qué esperas? Corre a Telcel, saca tu plan y desgasta tus pulgares con los títulos de Xbox en donde quiera que te encuentres. Todo un paraíso virtual en este pequeño gadget. ¡Oh, qué goce! Bitcore Void, Runner y Fate son 5 de los 6 títulos que nos ha ofrecido la saga de Beat Trip. Como todo viaje tiene que llegar a su final. Y ahora los chicos de Gaijin Studios nos traen Flux. La última parada en este viaje indie con el cual hemos gozado y gozado y gozado. Si esperaban una nueva aventura del Commander Video, lamento decepcionarlos. Pero Flux no es una propuesta nueva. Es un remake del primer título de la serie, Beat. Pero esperen, no se desanimen. Esto no es malo. Los chicos de Gaijin Games han tenido dos años para madurar y en esta nueva entrega lo demuestran. El modo de juego es en teoría bastante sencillo. Tú eres el paddle rectangular y debes de evitar que los cuadrados de píxel crucen la pantalla. En Flux tenemos nuevos niveles y ya no existen los Game Over. ¿Cómo lo escucharon? No más frustración. Si pierdes simplemente irá bajando el ritmo de la música y la calidad de los visuales. Si eres fan de la serie, este título es muy recomendable. Y si nunca has oído hablar de ellos, dales una oportunidad. Te lo agradecerás. No te muevas, que todavía tenemos mucho más en Joystickeros. Unos hippies cabezones necesitan de tu ayuda en nuestra sección para llevar. Alicia se nos volvió loca. Eh, bueno, más de lo que ya estaba en el adelanto de Alice Madness Returns. Y un heredero de las pistas virtuales dice tener la fórmula para ser el mejor simulador de carreras de la historia. La resella de Shift 2 Unleashed. No te muevas, ya regresamos con más Joystickeros. Joystickeros está de regreso y es momento para la sección más portátil de todo el programa. Joystickeros para llevar. ¿Les gustó el estilo retro del juego indie de este programa? Pues, ¿qué esperan para descargar Camy Retro? Un juego de plataforma y acertijos que mantendrá su mente y sus dedos muy ocupados por 60 niveles llenos de gráficos de antaño, pero en 3D. En Camy Retro, tu misión es hacer que 4 soldados lleguen sanos y salvos del punto A al punto B. Así que tienes que estar muy pendiente de cada uno de ellos. Las gráficas son increíbles, con ese toque retro cool tan de moda en muchos juegos hoy en día. No podemos decir lo mismo de la música, la cual es repetitiva y hartante. Por suerte puedes poner tu propia música mientras juegas. Camy Retro es un buen juego para matar el tiempo por momentos cortos. ¡Literalmente! Si te quieres sentir muy hipster y muy retro, este Joystickeros para llevar es el indicado. Hace 11 años, American McGee nos trajo un juego inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Una década más tarde, Alicia ha crecido, al igual que su locura y el agujero del conejo se ha reabierto con un nuevo título. Así que veamos el adelanto de Alice Madness Returns. Años de terapia en el Rutledge Asylum no han logrado borrar de la mente de Alice la última visita que hizo al País de las Maravillas. Alice Madness Returns sigue siendo un juego de plataforma donde controlaremos a la protagonista de Lewis Carroll para luchar contra sus más oscuros pensamientos. 11 años no han pasado en vano. Alice contará con nuevas armas y habilidades. Viejos enemigos como las cartas y el sombrero loco están de regreso. Pero también habrá nuevas caras cuya sangre será derramada por los podridos jardines de la Reina de Corazones. El País de las Maravillas llega más oscuro que nunca. Locura y sangre son dos de las palabras que mejor describen este título, el cual se ve bastante gozador. ¿Están preparados para seguir al Conejo Blanco? ¡No! Este título tiene planeado su lanzamiento para el 14 de junio y esperemos que sea tan bueno como parece. Lo cierto es que esa novela de Lewis Carroll, Alice en el País de las Maravillas, nunca la veremos con los mismos ojos. ¡Tú! Y de esta güera desquiciada nos pasamos a las pistas para conocer lo que tiene preparado el heredero de una de las franquicias que ha quemado nuestros pulgares por muchos años. ¡Tú! Ahora nos entregan el segundo episodio de Shift y esperemos que sea tan bueno como presumen. Es que va a ser el mejor simulador de carreras de todos los tiempos. ¡Ay, caray! Sin declaraciones arrogantes, esperemos que tenga el nitro suficiente para llegar a la meta. ¿O qué tal que se estrella en la barra de contención del fail? Shift 2 Unleashed llega a toda velocidad prometiendo dejar marcado el género para siempre. A primera vista resulta muy atractivo, los cinematics se ven geniales y la música eleva nuestra adrenalina e impacienta nuestros pulgares. ¡Vamos a ver! Para empezar cuentas con un garage en donde podrás ver todos tus coches y ordenarlos por sus países de origen. Ahí también podrás hacerle upgrades con el dinero que ganes en las carreras. Pero eso sucederá después de muchas horas de juego, ya que al empezar lo único que tienes es este triste Scion Gris. Sí, 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 todo muy gozador, pero vamos a lo bueno. ¿Qué pasa con el modo de juego? Si es tan realista como prometía, la respuesta es... ¡Chicachí! Los controles se sienten muy bien. La experiencia te hará subir de nivel como conductor y abrirá nuevos eventos, pistas, autos y opciones de customización y upgrades para enchular tu coche. El modo de carrera ayuda a generar toda esta atmósfera de realidad con diferentes eventos que te llevarán por pistas de todo el mundo y pondrán a prueba tus habilidades con diferentes vehículos. Entre los eventos que encontramos están... Carreras modernas, retro, muscle cars y GT1, entre otras. En conclusión, este juego cumple con todas las expectativas. Es un título rápido, agresivo y muy realista. Los modos de juego son muy divertidos, pero el modo de carrera es una verdadera adicción. No puedes soltar el control porque cada vez querrás tener un coche mejor y más enchulado. Shift 2 Unleashed es un juegazo que seguramente te sacará ampollas en los pulgares. ¡Todo! Y como esos coches de Shift, hemos llegado a la meta. Pero antes de despedirme, tengo una sorpresa. Un regalo para ustedes. Los chicos de Warner Interactive Entertainment nos dieron copias de Mortal Kombat. ¡Tío! Si desean ganarse una, solo tienen que seguirme en mi Twitter, arroba guión bajo Abacuc. Ahí les diré cómo podrán gozar al máximo con este juego y hacer miles de fatalities. Ahora sí, les digo adiós. Yo soy Abacuc, esto fue Yo y Siqueros, y aquí les digo no adiós, sino Game Over. ¡Suscríbete al canal!